La familia de BLUPR sigue creciendo. Si el mes pasado la web cerraba con su mejor resultado, en noviembre volvemos a cerrar con récord de visitas. En este mes de noviembre, la web ha celebrado su cuarto aniversario y se posiciona así como uno de los referentes de la información televisiva del momento. Según datos de Google Analytics, BLUPR ha conseguido en este mes de noviembre más de 1,3 millones de usuarios únicos. Esto supone un crecimiento de más de 100.000 usuarios respecto al mes anterior, lo que demuestra el potencial que sigue teniendo el proyecto. Durante este mes de noviembre, BLUPR ha seguido muy de cerca cómo funcionan los talent shows y los realities que hay actualmente en nuestra parrilla, como OT 2018, Masterchef y GH VIP. Sin embargo, algunos de los temas más leídos en el portal han sido los referidos a la ficción. A nuestro público le gusta mucho leer críticas y opiniones y por eso han funcionado especialmente bien los temas referidos al final de temporada de Cuéntame cómo pasó. Respecto a la actualidad televisiva, uno de los temas que más ha interesado a nuestra audiencia ha sido el cambio de programa que han sufrido Toñi Moreno y Emma García, una de las grandes sorpresas de la temporada. Como cada mes, desde BLUPR les damos las gracias a todos y cada uno de los lectores que siguen apoyando nuestro proyecto desde que nacimos en noviembre de 2014. Punto. Gracias a todos ellos BLUPR sigue teniendo sentido.